Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un videoblog como estáis viendo y me diréis ¿Por qué haces un videoblog hoy y no ayer y no mañana? Porque estoy reventadísimo, llevo unos días con mucho trabajo encima, mucho estrés Y bueno, hoy no me apetecía nada grabar de verdad, ningún vídeo Y he aprovechado este día para hacer un videoblog explicándoos algunas cosillas Que tenía ganas de explicaros y no sabía cuándo meterlo, pues hoy lo voy a meter Vale, muy bien, pues voy a explicar un poquito cómo va a ir después de hacer unas pruebas Bueno, unos cuantos días, unas cuantas semanas He decidido llevar el canal por un lado que yo creo que me siento a gusto Yo por lo menos me siento a gusto y os voy a explicar un poco por qué lado va a ir Bueno, lo primero hablar de los directos de Alien Que la verdad os está gustando, pero estoy pidiendo un requisito, vamos a decir un requisito Para hacer un siguiente directo, que es llegar a los 30 likes en el anterior directo Por ejemplo, en el anterior vídeo, si queréis entrar a mi canal, llegamos a los 28 Si dais un par de likes más, habrá mañana directo de Alien, ¿vale? Y me diréis, ¿por qué pides esto? Porque bueno, al final y al cabo, como os estoy diciendo, estoy muy estresado Tengo poquísimo tiempo para hacer estas cosas Y claro, los directos me suponen hora y pico, hora y media Y claro, aunque yo me divierto Al final es, o sea, no sé cómo deciros, ¿no? O sea, al final estoy dando hora y media de casi tiempo que no tengo, vamos a decir, ¿no? Entonces simplemente pido un mínimo de likes Que yo creo que no es muy difícil a las alturas que estamos Y sin más, es como un mínimo que pido, ¿no? Sin más Luego otro tema, bueno, además de los directos de Alien También si queréis GTA, también podéis pediros Vale, voy a explicar una cosa antes de nada Que se me va a olvidar, tengo a punto cosas aquí Pero se me olvidan otras cosas también Seguidme en Twitter y Facebook Porque suelo poner un enlacito a veces Donde vosotros votáis qué juego vamos a jugar en directo O qué vídeo voy a subir Por ejemplo, hay muchos que me decís ¿Sube GTA Online? Otros, ¿sube Alien? En directo me refiero Entonces, cuando paso esos enlaces Subo poner ¿Qué queréis ver esta noche en directo? GTA, Alien, Barbie, me da igual qué Y vosotros votáis Lo que pasa es que mucha gente no me sigue en las redes sociales Y entonces no se entera de esas cosas Y luego me dice ¿Pero por qué no haces GTA Online? No, si he hecho Lo que pasa es que Alien igual ha sacado más votos O Barbie me da igual O sea, igual saca más votos No, por eso Esa es la razón de por qué a veces no se hace GTA Online O a veces no se hacen unas cosas y otras así Porque igual la gente que queréis de verdad Esas series No me seguís Y al no votar Pues claro Quedáis como Como pocos ¿No? Por eso Es simplemente por eso Si me seguís Cada vez que ponga ese enlacito Pues simplemente tenéis que votar el que más os guste O sea, no hay que ni registrarlo ni nada Simplemente dar un clic ahí donde queréis Y ya está, ¿vale? Es simplemente para hacer Lo que queréis Que haga yo ¿Vale? Para que yo sepa Que queréis que haga Vale, ya pasando de esto Pasamos a Minecraft Minecraft Muchos me decís ¿Dónde está? ¿Cómo construir una buena casa? ¿Sería de mod? ¿Dónde están? Eh, vale He estado haciendo unos cambios Como os he dicho En el canal He estado probando cosas Para encajarme O sea, para que me sienta yo a gusto Haciendo cosas en el canal, ¿no? Y he llegado a la conclusión de que Eh... No me voy a atar con series largas Tranquilos Minecraft seguirá Tranquilos Pero no me voy a atar Con series largas Como por ejemplo Guías O lo que sea Eh... Sé que he dicho más de una vez Pero es que me cuesta dejar las guías Porque me gusta pasar el rato Subiendo guías con vosotros Lo que pasa que Para el trabajo que llevan Mucho trabajo O sea, muchísimo trabajo Llevan las guías Y la gente no lo ve tanto, ¿no? Y es normal al final Porque a la gente le gusta Disfrutar ellos de videojuegos O si no hay otros canales Que hacen también guías Pues puede ser Richard Que es un canal de la leche Pues hay otros canales Y al final, bueno El mismo juego Pues no salen dos canales diferentes Y bueno, cosas de esas, ¿no? Entonces He dicho, bueno Eh... Vamos a dejar las guías al lado Eh... Lo que voy a hacer si Por ejemplo Assassin's Creed Va... Por poner un ejemplo Saldrá Y... Pues haré capítulos de Pues con misiones secundarias Misiones principales No una guía Sino que Algo esporádico Pues cojo esta misión Cojo esta secundaria Un cooperativo Pues así cositas, ¿no? O sea... O incluso un cooperativo Con vosotros O... O... Pero no una guía continua Que me tenga que atar Hasta el final Porque esa atadura Es la que me estresa en Youtube, ¿no? Eh... Y bueno Sin más Que subiré Eh... Esos juegos novedosos Que van a salir Voy a subirlo Pero los subiré Eh... Pues... Capítulos sueltos No... No me voy a hacer una guía Que me... Me coja hasta el final, ¿vale? Siguiendo con Minecraft Muchos me decís ¿Dónde está Minecraft? Eh... Minecraft está De vuelta, ¿vale? Voy a decir por qué A ver Yo voy a hacer... Tengo pensado hacer un vídeo diario Porque... Me gusta hacer más Pero... Al final es que tengo muchísimas cosas ¿Vale? Y entonces... Eh... Con un vídeo diario supongo que Es más que suficiente Y... Entonces... Claro Muchos me pedís Alien, 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 Alien Eh... GTA, GTA, GTA Eh... Otros Minecraft Y digo Joder, pero... A ver Tengo un vídeo diario ¿Qué hago? O sea... ¿Qué puedo hacer hoy? No, o sea... Claro, si subo a Alien Unos me dicen ¿Y dónde está GTA? ¿Dónde está Minecraft? Si subo a Minecraft Lo mismo que los otros Bueno Todo se resuma al mismo punto Eh... Pondré por Twitter El enlace y diré Mira Me apetece subir Tal, tal, tal De esos tres ¿Cuál preferís que suba hoy? Y me... Me votáis El que más voto tenga Ese subiré Así que si Os gusta Minecraft Cómo construir una buena casa Si os gusta Alien Si os gusta Me da igual qué Votadlo Porque si no Si no votáis Eh... Nunca va a salir Eh... No sé si me entendéis O sea... Simplemente, bueno Es ese concepto, ¿no? Que votéis lo que queréis Y así sale Eso que queréis ¿Vale? Si no, la otra gente Vota más a la otra cosa Y nunca sale lo que queréis Que salga Bueno Ya me entendéis, ¿no? Ostras, tío Es que estoy un poco Se me ha ido un poco la pinza Vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí Suplemento de canal Incluso igual puede ser Un... Un... Vídeo El... El vídeo del día, ¿eh? Pero bueno Normalmente suele ser un suplemento ¿Vale? Eh... Ya sabéis que, bueno Estoy casi todos los días Practicando 3D Tal, 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 tal Y a veces subo como unos Eh... Eh... Como se llama Una grabación rápida De cómo he hecho la figura Que os gusta también bastante Entonces, bueno A veces Suele ser como suplemento eso Pero bueno También puedo traerlo Como vídeo del día Si veo que no tengo mucho tiempo Pero bueno Eso ya es Eh... Bueno Un contenido extra Que suelo traer al canal Que también os gusta También traeré las clases De ZBrush Un poco Para que sigáis practicando O sea, tenéis 3 clases De ZBrush Eh... Hora y media de clases Enseñando herramientas De esto La interfaz, tal Si queréis Está en mi canal O sea Entráis y tranquilamente Y... Por último Una cosa que no he subido Muy a... Eh... Muy a menudo Pero sí que voy a empezar a subir Y es música Porque... Eh... Bueno, siempre Mis cuatro ramas Eh... Que siempre he andado ahí Vagabundeando Y metiendo horas Han sido los videojuegos Eh... La música El deporte Y... Y... Bueno Es que dentro de los videojuegos Una cosa es jugar Y otra es Hacer esto O sea, 3D y tal Bueno Lo meto... No, no voy a meter Una cosa es jugar Y otra es hacer Entonces son cuatro sacos Eso es Pues en esos cuatro sacos Siempre he andado ahí Metiendo muchas horas Y simplemente quiero traeros pues videos Por ejemplo De canciones O covers O... O yo que sé Cosas así Con la guitarra O con la batería O yo que sé Cosas así ¿No? Entonces Veis un poco de variedad en el canal Eh... Los videos se dan Yo creo que mucho más amenos Porque claro Yo cuando mataba con las guías Eh... Muchas veces Me levantaba y decía Ostia, tengo no sé cuántos capítulos que subir Llega este juego Tengo que subir otros No sé cuántos de otros Tengo... Y entonces se me acumulaba todo ¿No? Me estresaba Y... Mira, de esta manera me olvido La única guía que voy a seguir subiendo es Alien Me olvido de esta manera de todo Y... Y subo un video diario tranquilamente Que... Que es Minecraft No tengo la atadura de... De... Joder, tengo una guía de por medio Que tengo que subir Que... No Pues subo Minecraft y... Y listo Y ya está Y me olvido de las cosas Eh... Tan sencillo como eso Me cuesta no hacer guías Porque me gusta compartirlo con vosotros Pero... Pero hay que hacer un esfuerzo Yo creo que es lo mejor para el canal Y... Nada Yo creo que... Esto es un poquito todo Eh... Hoy... Ah, bueno Deciros también Ya os aviso Ya sabéis que GTA Online siempre lo sugo Jugar en Play 3 El 18 de noviembre sale para Play 4 Con lo que... De ese punto en adelante Los... Los gameplays Los directos Todo sea en Play 4 ¿Vale? Entonces... Eh... Los que tengáis una Play 4 Si queréis me agregáis ahí En la descripción tenéis todos mis datos De... Tenéis el Skype El... El Playstation Network El de Xbox El de Steam Todo, todo tenéis ahí Eh... Twitter, Facebook Todo lo que queréis Está en la descripción Con lo que bueno Espero que os haya gustado este videoblog Eh... Bueno, lo he hecho un poquito relajadito Porque es que no me apetecía ahora grabar Sí que me voy a poner un poquito a jugar ahora ya Para relax Por fin he terminado Son las... Joder, son las 8, tío No me da tiempo de subir esto Son las 8 y ya... Puf... Desde las 8 de mañana llevo dando vueltas Tumbos y... Y yo creo que ya me merezco descansar Y jugar un poquito a Devil Within Que tengo unas ganas tremendas Jajaja Pues nada Espero que os haya gustado de verdad Si os ha gustado un like Un favorito Compartidlo Y ya me diréis en los comentarios Que... Que os parecen todas estas ideas Y... Si queréis votar por... Bueno, también Deciros Que si, por ejemplo Minecraft Un video de Minecraft Mañana subo Minecraft Y recibe 30 likes O sea También me estáis demostrando Que queréis Y lo subiré Pronto O sea No hace falta... No hace falta Que tampoco votéis O sea Si votáis Me dejáis claro Que queréis eso Y lo subiré Pero claro Si veo 30 likes En un video por ejemplo Ya sé que os gusta Y entonces También lo traeré O sea Es otra forma de saber Que os gusta Vale Entonces Los likes Además de que me animan También son para ver Si os gustan las series Que estoy subiendo O sea Simplemente Si veo Un like Y... Y... 100 visitas Quiero decir De 100 visitas Solo haga un me gusta Coño Esto no gusta Eh... Ya me entendéis ¿No? O sea Lo que quiero decir Pues bueno Eso sí No me voy a enrollar más Porque ya se me está yendo la olla Estoy muy cansado Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós